Vamos a platicar ahora con Mario Di Constanzo, él es ex titular de la Conducet, experto en temas financieros, sobre esta ley Banxico y de la iniciativa sobre regular tasas de interés, ambos temas atribuibles al senador Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mario, pues tú lo has visto, se ha generado una fuerte polémica entre el gobierno y el Banco de México y el legislativo, sobre todo, que ha sido el ariete para introducir reformas a la ley del Banco de México. ¿Cuál es tu opinión sobre esta disputa, esta controversia? Mira, mi lectura después de, además de estos días en donde, pues ya la Cámara de Diputados ha citado y estuvo platicando hoy con la Asociación Mexicana de Bancos, mira, yo creo que sí existe un problema real, en el sentido de que hay un embudo en los dólares que se quedan aquí en el país y que de alguna manera no se pueden regresar, pero también es cierto que no es la mejor manera, la decisión que se está tomando de resolver este problema. ¿Y a qué voy? Pues actualmente la ley, el artículo 20 de la ley del Banco de México, ya le confiere al Banco de México la posibilidad de adquirir estos dólares, ya lo hacen. Sin embargo, no compra los dólares del Banco de México, pues por un tema ahí de PLD, de temas relacionados con el lavado de dinero, en donde pues ha manifestado sus dudas el Banco de México. Yo creo que se está tomando la peor decisión en el sentido de no escuchar a todas las partes. Me parece que aquí la Secretaría de Hacienda ha guardado silencio, me parece también que la Unidad de Inteligencia, la Comisión Nacional Banca de Valores, han guardado silencio, porque más allá de discutir si es un tema de autonomía o no del Banco de México, lo que también es cierto es que es un tema de credibilidad en las instituciones financieras y gubernamentales mexicanas, en donde yo creo que lo más sensato sería aplazar la discusión, es decir, generar un grupo de trabajo entre los diversos actores, incluyendo los diputados, si quieren participar y tomar una determinación. Me parece que no debemos de apresurarnos en tomar una decisión tan precipitada. No es un problema nuevo el tema de los dólares, es un problema ya muy viejo de la economía mexicana. Obedece también al alto grado de interrelación que hay con los Estados Unidos, no solamente en remesas, no solamente en turismo, sino en transacciones fronterizas, por ejemplo. Entonces, valdría la pena escuchar a todas las partes. Me da la impresión de que absurdamente se están apresurando en tomar unas decisiones que no necesariamente puede ser la mejor. Ya hay un consenso en que efectivamente hay un problema en la economía con estos gobiernos. Ahora la manera es cómo lo resolvemos. No necesariamente la resolución tiene que ser modificar la ley del Banco de México. Ya lo vemos, como dice el artículo 20, Banco de México puede adquirir dólares. Y vamos a verlos como si y no lo peor que no. Espero que reine la cordura en la Cámara de Diputados. Y este dictamen, esta discusión, pues se dé de manera más amplia y menos apresurada. Yo creo que estamos a tiempo de que se tome una decisión. Ya escuchamos al Banco de México, ya escuchamos a la Acción Mexicana de Bancos, pues faltaría escuchar a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que además casualmente acaba de enviar un tuit de Santiago Nieto, en donde él estaría de acuerdo con hacer una discusión más amplia del P. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Yo creo que la decisión que se está tomando en este momento de seguir con el dictamen, pues puede que arregle el problema, pero va a generar otros problemas que no son deseables para la economía en este momento. Por supuesto, Mario. Buenas tardes, Mario. Te saluda Rogelio Varela. Mario, ¿y tú a qué atribuyes de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que como sabes preside la Comisión de Cambios, pues ha hecho mutis en un tema pues muy importante para el sistema de pagos y para la estabilidad de la economía? Mira, pues todos sabemos cómo es el estilo de gobernar del presidente de la República. Mucho se ha dicho que la iniciativa, pues de alguna manera, ha sido con el visto bueno del propio presidente. Y tú sabes que en el estilo de gobernar de nuestro actual presidente, pues no acepta voces en contra, mucho menos si estas provienen de tu gabinete. Por eso incluso me llama la atención el último tuit de Santiago Nieto, donde él, digamos, estaría manifestando a que esto se detenga. Yo lo quiero ver así. Creo que es la explicación, aunque no es la mejor, porque creo que, como tú lo dices, el secretario de Hacienda, como integrante de esta Comisión de Cambios, no solamente debería de estar dando su opinión al respecto, sino también como la cabeza de sector de la Unidad de Inteligencia Financiera, que además se encarga, junto con la TNBB, pues de supervisar el cumplimiento de las disposiciones que los bancos aplican en materia de lucha contra el lavado de dinero, conocido como PLD. Entonces, me parece que es un miedo de los mismos integrantes del gabinete a aparecer que van en contra del presidente, pero yo creo que en un tema tan delicado, en donde se ha discutido desde la autonomía del Banco de México hasta temas de contaminación de las reservas internacionales, lo cual, más allá de que si ahorita discutimos si eso sería o no posible, aquí el hecho es que, pues hay opiniones muy encontradas, muy diversas, que deberían de analizarse por mucho más cautela. Oye, Mario, tú has asesorado ahí a gente de Morena, particularmente a Ricardo Monreal. ¿Por qué la incontinencia de Ricardo Monreal por estar enviando y enviando y enviando y enviando iniciativas referentes al sector financiero? Bueno, ahorita estamos hablando de la ley del Banco de México, pero también está esta de las comisiones, el empecinamiento de bajar por decreto las tasas de interés. Mira, yo te voy a ser franco, precisamente yo, pues, platicaba, conozco a Ricardo Monreal, tiene mucho que no asesoro a Morena, sí tengo contacto y asesoro a algunos legisladores, no ha sido así en el caso de Morena, incluso en su momento lo comenté, ¿te acuerdas cuando él presentó la iniciativa de las comisiones hace dos años? Yo todavía presidía con Ducep, y nosotros señalamos en aquella ocasión que no fuimos consultados para el tema de las comisiones. Si bien es cierto que hay gente, se puede pensar que hay algo que hacer en materia de comisiones, no es por decreto como vas a disminuir las comisiones en este país, no es por decreto como vas, o por tope como vas a arreglar el tema de las comisiones en las Afores, y mucho menos en el tema de las tasas de interés. Creo que hay factores en los que se puede platicar, factores en los que se puede incidir, por ejemplo, que coadyuvarían en una mejor competencia a que disminuyeran los costos tanto de las comisiones como en su momento de las tasas de interés. Pero por decreto hacerlo sería muy mal mensaje, sobre todo en el tema de las tasas de interés, donde yo creo que sí habría una abierta intromisión a la autonomía del Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central tiene dos herramientas fundamentales para el combate a la inflación, que es su principal mandato. Es la tasa de interés y la cantidad de dinero en la economía. Si nosotros con una ley o con un decreto queremos incidir en esto, pues ahí sí se estaría, no solamente violando la autonomía de Banco de México, sino le estaríamos amarrando de las manos para que pudiera hacer su combate o su mandato en favor de una menor inflación. Y el tema me parece muy delicado. No sé de dónde está saliendo este bombardeo contra los bancos, contra la economía en general, porque además en el momento en que quieran topar las tasas de interés, pues ¿qué va a pasar? Que la oferta de crédito se va a caer. Simplemente es esto. Y pues a veces no hay crédito más costoso que el que no existe. Es decir, el dinero que más nos cuesta pues es el dinero que no tenemos. Entonces me parece que aquí es otro intento, pues yo creo que sin pensar, sin medir las consecuencias de fomentar el crédito, pero al contrario, no se estaría fomentando porque diversos sectores y obviamente al estar topadas estas tasas de interés, pues la oferta bajaría. Es muy diferente, por ejemplo, que hablar del tema de comisiones o es muy diferente que hablar en qué condiciones, por ejemplo, la banca de desarrollo podría intervenir como coadyuvante en materia de crédito, como garante en materia de crédito, para que ayudáramos a que algunas tasas de interés fueran menores. Pero aquí no se ha hablado de la banca de desarrollo. Me parece que este gobierno en general se ha olvidado de que existe la banca de desarrollo y las bondades económicas que puede tener empezarla a utilizar más seguido. Pero tú recordarás prácticamente desde el principio del sexenio la banca de desarrollo está olvidada y nos hemos ido al sexenio. Bien, Mario, pues te apreciamos mucho la entrevista, Mario Di Constanzo, exdirector, bueno, titular de la Conducef, ahora experto en temas financieros, asesor. Fernando, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Darío, muy buenas tardes. Un saludo a ti a todos, Ricardo.